A ti levanto mis ojos, a ti te abiertas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu miseria. Sábado de la segunda semana de cuaresma, del Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo del 1 al 3 y del 11 al 32. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los parecidos y los escribas murmuraban entre sí, éste recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, padre dame la parte de la herencia que me toca, y él les repartió los bienes. No muchos días después el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, padre pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, padre he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados, pronto, traiga la túnica más rica y vístansela. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Ese le contestó, tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él replicó, hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya. Y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que en despilfarrotos vienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiestas y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con esta tercera parábola Jesús sigue desenmascarando los efectos negativos del legalismo, cuya expresión más inmediata es la distorsión de la verdadera imagen de Dios. Jesús revela su experiencia de Dios como padre, que ama con igual medida tanto a su hijo mayor como al menor. La indiferencia de este amor la imponen los dos hijos. En esta parábola, la figura del hijo menor representa a los paganos, que han vivido su vida lejos de Dios. Y el hijo mayor representa al pueblo elegido a Israel, que ha permanecido fiel en la casa del padre. Es Israel el que expresa su amargura en el momento de la llamada a los paganos. El pueblo pagano también es objeto de amor y de salvación por parte de Dios, y condena la actitud intolerante del pueblo judío, que querría el monopolio de Dios y protestaba contra la ilimitada misericordia. La restauración del hombre es obra de Dios. El hijo menor no ha llegado a comprender la belleza del reino de Dios, la libertad del que es hijo. En el hijo mayor no se percibe la urgencia de la conversión. Él no entra a la fiesta, está pues alejado de Dios. El mayor crece que ha hecho los méritos suficientes para ganarse todo el amor del padre, porque no ha contradicho ni uno solo de sus mandatos. Y por eso tiene que ser compensado, mientras que la conducta del menor debe ser castigada. Lo escandaloso de la parábola es como Jesús muestra al hijo menor que acapara el amor del padre a pesar de todo lo que ha hecho. El legalismo del hijo mayor no le permite ver la gratuidad del amor divino, amor que no se exige como pago a una buena conducta, sino que se recibe por gracia, y se celebra permanentemente según la propia conciencia de ese amor gratuito. Y en segundo lugar, en esta relación amorosa con Dios, siempre estamos ante el riesgo de romperla por nuestras actitudes antiamorosas con los demás. Pero esa misma gracia divina nos lleva al arrepentimiento y la búsqueda del perdón del padre, quien acoge de inmediato y él mismo se pone a celebrar con nosotros la fiesta del perdón. Ante esta parábola, ¿en cuál de estas tres figuras nos vemos irreflejados? ¿Actuamos como el padre o actuamos como el hijo pródigo? ¿Nos hemos puesto ya en esta cuaresma en actitud de conversión, de reconocimiento humilde de nuestras faltas y de confianza en la bondad de Dios, dispuesto a volver a él? ¿Sabemos pedir perdón estando dispuestos al sacramento de la reconciliación? ¿O actuamos como el hermano mayor? ¿Somos intransigentes, intolerantes, perdonamos o nos dejamos llevar por la envidia y el rencor? La cuaresma debe ser el tiempo de abrazos y de reconciliación. Dios nuestro padre nos espera, pues hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan conversión. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.